Adiós Adiós No volverán tus ojos a mirarme nunca más Ni escucharás llorar a quien te ama tanto así Que con tal que seas feliz te da la libertad ¡Adiós! Adiós, adiós amor, adiós también felicidad El tren de la tristeza en camino viene ya Y en el correo viene con mi nombre y dirección La soledad, desesperanza y la resignación Adiós, adiós amor, la ausencia va a partir, la debes abordar Es hora de salida, adiós, adiós amor, es hora de sufrir esta infinita pena que me da la vida Adiós, adiós amor, es el momento de marchar No volverán tus ojos a mirarme nunca más Ni escucharás llorar a quien te ama tanto así Que con tal que seas feliz te da la libertad Adiós, adiós amor, adiós